Hola, 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 ¿qué tal? Hola, queridos amigos, ya esta tarde estamos listos y dispuestos para comenzar Un ratito de música, un ratito de color, de música, de cariño Para todos los amigos, seguidores del Grupo Albacora Ya esta tarde le vamos a poner un poquito de color Con todo el sabor, con toda la buena onda, la música Simplemente Albacora, lo mejor de lo mejor Vamos a comenzar, esto suena y dice ¡Ah, sí, compadre! Vamos a comenzar Ritmo, sabor y alegría Con tu saludo de siempre Grupo Albacor ¡Aquí un patito! ¡Esa de carlito! ¡Ahí! Y eso es Lo mejor de lo mejor Albacor ¡Cuadre! ¡Aquí! ¡Ahí! Con sabor a bueno Con sabor a más ¡Rico y sabor! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Zomba de compadre! ¡Rico! ¡Ahí! ¿Qué le pasa a mi amorcito? Estos son los recuerdos De hoy De aquel y de siempre Con tus amigos de siempre ¡Rico Albacora! ¡Aquí un patito! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Vamos arriba! ¡Esa! Y continuamos El ritmo tropical La buena onda Y el sabor Cumbia con agüita Compadre ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! Sentimiento y sabor Desde la cuarta región Desde el puerto de Coquimbo Tus amigos de siempre ¡Rico Albacor! ¡Hora, compadritos! Saludos para toda la gente En sus casas Que hoy nos ven Que disfruten El show El espectáculo De El grupo ¡Albacora! ¡A ver! ¡Uy! ¿Y saben quién llegó? Ese gran secreto El secreto De coronavirus, compadre ¡Ahí! ¡A bailar, a bailar! ¡Upa! A mis amigos Le voy a contar Un gran secreto Se lo voy a dar Para matar Ese bicho malo Primero Lávate las manos La segunda Será mejor Una de pisco Y una de ron Y la tercera La principal Quédate en casa Se va a pasar ¡Anda! Y quédate en casa 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 Pisco Moed al chiquillo Quédate en casa, se va a pasar ¡Anda! Quédate en casa, compadre Jumbia con agüita, compadrito Coronavirus, aquí te mando con un pizquito, con un Ronaldo Coronavirus, aquí te vas, con Alba Cora vas a escuchar Coronavirus, aquí te mando con un pizquito, con un Ronaldo Coronavirus, aquí te vas, en mi país lo van a escuchar Jumbia con agüita, compadre Con tus amigos de siempre ¡Alba Cora! ¡Anda! Jumbia, Jumbia, pero qué sabor, compadre Coronavirus, aquí te mando con un pizquito, con un Ronaldo Coronavirus, aquí te mando con Alba Cora vas a escuchar Coronavirus, aquí te mando con un pizquito, con un Ronaldo Coronavirus, aquí te vas, en mi país lo van a escuchar Y ese es el gran secreto, compadre Y quédate en casa, quédate en casa ¡Uy! ¡Ja, ja! Continuamos, seguimos bailando Muy buenas tardes a todos los amigos que están en sus casitas Con cariño, con cariño la música, el recuerdo, la buena onda, la música, la amistad Con tus amigos de siempre Grupo Alba Cora, compadrito Y nos suena, recuerdo para ti Baila, 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 baila ¡Ahí! Como dice, compadre ¡Aguita! Hace varios días que no te veo, mi amor ¡Ah! Hace varios días que no te veo, que no te veo Hace varios días que no te veo, que no te veo Verte y vida mía, son mis deseos ¡Aguita! Verte y vida mía, son mis deseos ¡Juda! ¡Sabor! Cuando te recuerdo, choroma Porque sin tiempo no volverá Cuando te recuerdo, choroma Porque sin tiempo no volverá ¿Cuánto te recuerdo, choroma? Porque sin tiempo no volverá ¿Cuánto te recuerdo, choroma? Porque sin tiempo no volverá ¡Wopa! Invitados Pero jamás igualados Tus amigos de siempre ¡Riuppar Baco! Hace varios días que no te veo, que no te veo Hace varios días que no te veo, que no te veo Verte en vida mía, son mis deseos Verte en vida mía, son mis deseos ¡Vamos, Ishar! Cuando te recuerdo, Goroma Porque ese tiempo no volverá Cuando te recuerdo, Goroma Porque ese tiempo no volverá Cuando te recuerdo, Goroma Porque ese tiempo no volverá Cuando te recuerdo, Goroma Porque ese tiempo no volverá Y las palmas, las palmas arriba de su casa ¡Qué bonito, compadre! ¡Agarra chiste, compadrito! ¡A suelo con ella, compadre! Buena cosechita, esa yo tendré Con esa platita, yo me casaré Buena cosechita, esa yo tendré Con esa platita, yo me casaré 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 Lido vencido yo le compraré a mi morenita que me enamoré Que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré Que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré Que me enamoré, que me enamoré Locotito, arriba, 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 arriba Seguimos avanzando y esta tarde saludando a toda la gente Que se encuentra conectada aquí en el Facebook Live Con tus amigos de siempre Grupo Albacona, compadrito Para nuestro gran amigo Luis Manuel Lacano con cariño Para Ricardo, para Sandra Gallardo, para Rosa Larisa Para Ujito, Zapallito Con cariño Desde la Cuarta Región Desde el Puerto de Coquimbo Tus amigos de siempre Grupo Albacona, compadrito Y dice Agarra chingas, compadre Agárrate, mi negra Pero no de ahí De la cintura, comita Agárrame, agárrame la cintura No me vuelvas, no me vuelvas a soltar Agárrame, agárrame la cintura No me vuelvas, no me vuelvas a soltar Porque cuando bailo cumbia Quiero tener libertad Porque cuando bailo cumbia Quiero tener libertad Quiero tener libertad Quiero tener libertad Quiero tener libertad Ya que amanecemos Agarrame, agarrame la cintura No me vuelvas, no me vuelvas a soltar Agarrame, agarrame la cintura No me vuelvas, no me vuelvas a soltar Porque cuando bailo cumbia Quiero tener libertad Porque cuando bailo cumbia Quiero tener libertad Porque cuando ella cumbia Una mesa brosa Y un paquete vela Ya que amanecemos Porque cuando ella cumbia Una mesa brosa Y un paquete vela Ya que amanecemos Por haber spinning Así que te vas Y si te vas, llévate a tu mamá Maravillosa, compadre Y no te vas Y te va el corazoncito que te vaya bien Pero no te temprano, no te temprano N36, N36, puedes decirte Si no me quieres, puedes decirte Voy a decirte, voy a decirte cuando quieras, puedes decirte N36, 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 puedes decirte Si no me quieres, puedes decirte Voy a decirte, voy a decirte cuando quieras, puedes decirte Eso Y quédate en casa, quédate en casa por favor Con pura agüita, compadre Eso Haz un leñe te diciendo que te vas Agüita con sal Haz un leñe te sacito y no te vas Tisquito o ron Y te va el corazoncito que te vaya bien O una chera también, compadre N36, N36, puedes decirte Si no me quieres, puedes decirte Puedes decirte, puedes decirte cuando quieras, puedes decirte N36, N36, puedes decirte si no me quieres Puedes decirte, puedes decirte Puedes decirte cuando quieras, puedes decirte Y aquí estamos matando el corona, compadre N36, 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 puedes decirte Cumbia con agüita, compadito En el tren de 6, se acabó Muy buenas tardes a todos los amigos Ollentes de la Música Coquimbana Este es el Grupo Albacoro en vivo esta tarde Compartiendo y haciendo un poquito de lo que es lo nuestro La música, el ritmo tropical, el sabor Vamos a saludar a todos los amigos que están conectados esta tarde Con mucho sabor, con mucho ritmo, mucho cariño para todos ustedes Esta pandemia tenemos que ganarla Así que muchachos, con la música se puede lograr Esto es lo mejor, pero quedate en casa Es lo mejor, lo vamos a lograr muchachos Para seguir bailando, para seguir gozando Esto es Albacoro en vivo Lo mejor de lo mejor Seguimos avanzando Suena y dice así Imitados, pero jamás igualados Tus amigos de siempre Grupo Albacoro Ahora compadrito, y dice Y vete, vete aquí Se nos vuelve a pasar Que te salva con lo mejor de lo mejor Ahí Y eso Qué bonito compadre Albacoro Te abraza por favor Porque ya no me dejas No creo en tus mentiras No quiero verte cerca No te soporto más Con más de mi paciencia Si siento un gran dolor Es porque tú me dejas Es que te quise tanto Que de nada valió Después de haber amado A quien Que ya no valoró Siento tanta rabia Es que yo siento yo Pero nunca es tarde Que usaré mi vida Siento un maldito amor Vete de mí Vete de mí No necesito tus falsas caricias Vete de mí Vete de mí No necesito tu maldito amor Vete de mí Vete con tus tupidas mentiras Vete de mí Déjate de mí Seré feliz Sin tu ingrato amor ¡Qué bonito compadre! ¡Qué bonito compadrito! ¡Que te salva con lo mejor de lo mejor! ¡Y quédate en casa! ¡Por favor! ¡Cumbia con agüita compadre! Es que te quise tanto Que de nada valió Después de haber amado A quien Ella no valoró Siento tanta rabia Siento yo Pero nunca es tarde Que usaré mi vida Siento un maldito amor Vete de mí Vete de mí No necesito tus falsas caricias Vete de mí Vete de mí No necesito tu maldito amor Vete de mí Vete con tus tupidas mentiras Vete de mí Vete de mí Seré feliz Sin tu ingrato amor ¡Eso! ¡Así! ¡Baila, baila, baila! ¡Ándale! Agüita ¡Se prendió el sabor compadre! ¡Buena, carnito! ¡Ajá! ¡Múbete, múbete, múbete! ¡Múbete con agüita compadre! ¡Ajá! ¡Ajá! Para mi compadrito Desde básica Desde básica lo conozco al bigote Para el bigotito allá en su casa ¡Feliz cumpleaños, hermano mío! ¡Vamos a bailar! Este es Chalbascar en vivo ¡Suena y dice! ¡Así! ¡Ovaldo Fernando San Gutiérrez ¡Ajá! ¡Imitados! Pero jamás igualados ¡Tú sabes con de siempre! ¡Feliz cumple는 de los hombres! ¡Ajá! 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 Y solo para ti, déjame en paz, por favor, que te salgo a cara, de verdad Déjame en paz, ya no quiero quererte más He confirmado que hago mal, no me siento que puedes amar Solo me usas, de mi amor abusas, primero no quiero ser más Y quis amarme, y quisieras quererte, nada de eso prometo sacar Solo quiero que te vayas, solo quiero que me deyes Esto es con vivir así, mi amor tú no lo querés ser Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Porque ahora es un premio, esto es mi mala suerte, hasta que me dejes ¡Cúmbiale! ¡Se le acabaron las pilas, compadito! ¡Simplemente! ¡Albacora! ¡Lo mejor, lo mejor! ¡Baila, baila, baila! ¡Así! ¡Una vez más! ¡Albacora, amigo! ¡Y sé! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Que ya no quiero que vengas más! Solo me gustas, de mi amor abusas, tu muñeco no quiero ser más Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Porque ahora comprensí, que tú es mi mala suerte, hasta que me dejes ¡Una! 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 ¡Con sabor a bueno! ¡Con sabor a amar! ¡Esto es Albacora! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Ahí! ¡Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás! ¡Muy bien, muchachos! ¡Perfecto! ¡Aplauso en sus casas! Muy bien, muy bien, muy bien, ¿ah? Estamos aquí compartiendo esta tarde de música Música, música hermosa De parte de tus amigos del Siempre Grupo Albacora Desde el puerto de Coquimbo Para hacerlos bailar esta tarde Para, bueno, para salir un poquito de Del ambiente de las casas Para que salgan, escuchen la música Ahí dentro de sus casas Eso es, eso es Vamos a mandar un saludo muy cariñoso Para Margarita Carmonas Para Ricardo Cortés también Para Maricarmen ¡Ah, Maricarmen! ¿Cómo está ahí, Maricarmen? ¡Saludito ahí! ¡Muy bien! Vamos a saludar a Anibaldo Andrés Valenzuela también Saludito para todos ellos Esta tarde, la idea es compartir Pasarlo bien Con todo el ritmo tropical Con toda la buena onda ¿Ah? Salud para Violeta De parte de Romelio Para Jovi De parte del Nano Oye, sí Está entrenando sillón nuevo el Nano, creo Ya lo dice Chilpe Para el tomoyo Oye, esta tarde se baila Se disfruta con tus amigos de siempre Grupo Albacora Para toda la gente que está con esta Muy buenas tardes Muy buenas tardes Hay que compartir Hay que pasarlo bien Continuamos, equipo, compartiendo ¿Quién se viene ahora, muchachos? Se viene Para todas las mujeres Que están en casa ¿Ah? Para todos esos amorcitos Enojones Como la Jovi La Carly Puta que Puta que son enojona Ya, saludamos también A toda la gente del SAUCE Estamos acá en el SAUCE En la casa de Carlitos Tavilo También para su papá Carlitos Meche Que está por ahí Viene llegando recién del doctor El urólogo No Pero está bien Lo importante es que está bien Es colombiano Sí, vos Sin sangre Con el puro dedo No me va, compadre Muy bien Vamos a continuar Seguimos compartiendo Al ritmo de tus amigos de siempre El Grupo Albacora En vivo esta tarde Saludamos a Altito Está por ahí Está Altito Ahí está mi compadre Tito El amigo que Se rasgó con este lienzo Fábrica de Foltrack Carlos Baquedano Ahí está su número Más 569-6850-0276 También tenemos a Cristian González Con su retro garage En el Más 569-98-3273-888 Esas son restauraciones Para todas las maquinarias Antiguas Ahí el loco Le pone color Le elija Le elija aquí Le elija aquella Allá En todos lados Para el tractor del choche Para choche Para mi compadre choche Para mi compadre choche Carmona Para su papito igual Grande salud Para él Continuamos Seguimos compartiendo Albacora en vivo Suena y dice Así Así Ahí Continuamos Seguimos bailando Seguimos avanzando Y esta tarde ¿Qué le pasa mi amor? Sí Con tus amigos de siempre Grupo del bajo Hola compadrinco Y dice Haga la chica compadre Ahí ¿Qué le pasa mi amorcito? Todavía está enojada compadre Ahí Ajá Para la Yuli Yuli Quédate en casa Ajá Andar con la cara larga Parece que va a enojar ¿Cómo dice? ¿Qué le pasa mi amorcito? Que no me quiere saludar Andar con la cara larga Parece que va a enojar Quiero saber ¿Qué le pasa mi mujer? Quiero saber ¿Qué le han dicho por ahí? Porque me sigue viniendo Otra vez ¿Qué le han dicho a la niñita? Dígame Quiero saber Quiero saber ¿Qué le pasa mi mujer? Quiero saber Quiero saber ¿Por qué no me quiere ver? ¡Mamá! ¿Qué le pasa mi amorcito? ¡Un viejo en agüita compadre! ¡Jálame! ¿Qué le pasa mi amorcito? ¿Cómo dice? ¿Qué le pasa mi amorcito? ¿Qué le pasa mi amorcito? ¿Qué le pasa mi amor? ¡Qué le pasa mi amorcito? ¿Qué le pasa mi amorcito? ¿Qué le pasa mi amorcito? ¡Papá! ¡Papá! ¡Cumbia Conagüita compadre! ¡Cumbia Conagüita compadre! ¡Cumbia Conagüita! de su casa Palma seguimos bailando seguimos gozando voy a ocupar el teléfono de mi compadre Queco para ver los saluditos para mi compadre Sangüesa Coparici se escucha muy bien me dice muy bien estamos en El Salvador en todo el país salud para el dorado amigo Fernando por si acaso para la gente de Antofagasta que está escuchando Alba Cora para nuestros colegas músicos saborcito para él saluditos compadrito para El Salvador para la Maquita oye buena Maquita saludos para ti para la Nicole también que está en su casa para Cristina López estamos cerquita ya vamos a ir para allá a pesar de Sándwiches Pescao vamos a ir para allá para Alia González que tuvo hace poquito su señora de cumpleaños para él para su señora para su familia felicidades compadre para toda la gente que nos escucha esta tarde Alba Cora en vivo para Patricia y de con cariño suena así ¡Pedita! 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 desde la cuarta región desde el puerto de Coquimbo ¡Pedita! 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 Y se acabó Seguimos avanzando, seguimos compartiendo Acuérdense que la hora pasa Pasa, 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 pasa volando Vamos a estar Más o menos hasta las siete y media Saludos Saludos para Madrid de España ¿Quién es, amigo mío? Para Daniel Tavilo desde España ¡Olé! ¡Olé! Saludos a usted, amigo mío Saludito, muy bien Para la gente de las compañías Para allá, para la gente de las compañías La Serena Para toda la gente de Coquimbo, en general Parte de Álex, Hacienda en Par ¡Sauce! El alcalde de Sauce está, don Calito Meche Para la gente de Miramar De parte de Carlos Tavilo Para la familia Collao Con cariño, grande amigo Menos uno Menos uno Pero igual, pasan las cosas Continuamos Vamos a bailar Simplemente al estilo de Grupo Albascora Compadrito Y dice Desde la Cuarta Región Desde el puerto de Coquimbo Tus amigos de siempre Grupo Albascora Compadre Me encontré una gata llorando en la calle Estiricando en el pío y bocada bajo la lluvia ¡Miau! ¡Miau! Lándome en mi brazo Le abrigué mi cuerpo Le di mi cariño La llevé corriendo a mi casa ¡Ajá! Esa hermosa gata Pasadero y grata Pasadero y atrevida Malagradecida y coqueta Dos tomas su leche Llora todo el día Usa otro gato Y raraña toda la noche ¡Miau! ¡Qué bonito, compadre! ¡Buena, Pantera! Fueron todos los días Tentro te grata Lo que no la ves Tentro daño se gata Para que se diga Con una malagata Que te dé una vez Que tu cariño mata ¡Miau! ¡Háganla chiste, compadre! Para todas las gatitas lindas ¡Uy, uy! Hoy de todos los días Te encontré en gata No quiero lamento Nada, yo se gata Para que se diga Con una malagata Que te dé una vez Que tu cariño mata ¡Uy, uy! ¡Qué bonito, compadre! ¡Ajá, la chiste, compadrito! ¡Al suelo con ella, compadre! ¡Vamos a bailar Con tus amigos de siempre! ¡Grupo de bajos! ¡Ajá, compadrito! ¡Háganla chiste, parichín! ¡Ojata! ¡Para Rodrigo Carmona Con cariño, compadre! ¡Ojata! ¡Ajá, compadre una gata Llorando en la calle Gritando de frío Y bocada Va con la lluvia ¡Aú! ¡Ja! Ya tomé mi brazo La abrigué en mi cuerpo Le di mi cariño ¡Ajá, me corriendo a mi casa! ¡Ja! 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 La hermosa gata Más salido y grata Pasa ya atrevida Malagradecida y coqueta Todo toma su leche Llora todo el día Pusa otro gato Y una araña Toda la noche ¡Ojata! ¡Qué bonito, compadre! ¡Qué bonito, compadrito! ¡Aguita! Vuelve todo el día Te encontré en grata No quiero la mentora Yo sé gata Para que seguí con una mala gata Vete de una vez Que tu cariño mata ¡Eso! Para él, Sabarela Con cariño Para mi tatita Renato, tanifeño ¡Aguita! Vuelve todo el día Te encontré en grata No quiero la mentora Yo sé gata Para que seguí con una mala gata Vete de una vez Que tu cariño mata Sigue las vietas Sigue el sabor Y un homenaje Para la mujer coquimbana Compadre Con cariño Grupo al bajona Compadrito ¡Haga la chimpetata Renato! ¡Ahí! ¡Ahí! Para bailar la cumbia No hay como La coquimbana Para bailar la cumbia No hay como La coquimbana Porque ella se pone coquina Haciendo sol Haciendo lluvia Porque ella se mueve con ganas Haciendo sol Haciendo lluvia Para bailar la cumbia No hay como La coquimbana Para bailar la cumbia No hay como La coquimbana Ella se mueve con ganas Haciendo sol Haciendo lluvia Ella se mueve con ganas Haciendo sol Haciendo lluvia Ae, 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 con mis plaquitos amaneceré Ae, 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 hasta que salgan los bailaré Ae, 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 con mis plaquitos amaneceré Ae, 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 hasta que salgan los bailaré ¡Qué bonito, compadre! La fobia y el estilo de Grupo del Bajo Para bailar la cumbia no hay como la coquibana Para bailar la cumbia no hay como la coquibana Ella se mueve con ganas, hace dos bolas me siento lluvia Ella se mueve con ganas, hace dos bolas me siento lluvia Para bailar la cumbia no hay como la coquibana Para bailar la cumbia no hay como la coquibana Ella se mueve con ganas, hace dos bolas me siento lluvia Ella se mueve con ganas, hace dos bolas me siento lluvia Ae, 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 con mis plaquitos amaneceré Ae, 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 hasta que salgan los bailaré Ae, 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 con mis plaquitos amaneceré Ae, 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 ae Sigue la fiesta, sigue el sabor compadre Ae, ae Buena, buena, buena Para Pablo Andrés Guajardo Torres Ae, un saludo para el hombre Amigo Chululo Ae, ae, pan número uno de Bacona de la compañía Para mi compadre Chululo Con sabor a Buena Mari Carmen Ay, escuchando a Bacona y con Agüita Qué bonito, ah Mi mamá, me siento aliviado Ay, me se ha marchado esa mala gata Que tanto doña a mí me ha causado Ay, ha regresado La mala agradecida Olvidándose La muy malvada de todas las noches que me había arañado Pero se acabó Con eso me río Porque nunca olvido que por otro gato ya me abandonó Deje que vengas a buscar Si la leche se acabó Como tú no la querías Otra gata la tomó Y ahora basta de arayar De ti ya no quiero nada Eres una mala gata Y te tienes que marchar Mete ya, mete ya Eres una mala gata Mete ya, mete ya Tus cariños casi me matan Mete ya, mete ya Eres una mala gata Mete ya, mete ya Tus cariños casi me matan Arriba, arriba Arriba, arriba Eso Que bonito compadre Ajá Mete ya, mete ya Eres una mala gata Mete ya, mete ya Tus cariños casi me matan Mete ya, mete ya Eres una mala gata Mete ya, mete ya Tus cariños casi me matan Arriba, arriba Arriba Y quédate en casa Quédate en casa Por favor Agüita Se fue Agüita Comparito Perfecto ¿Cómo están? ¿Cómo están las C? Oye, a mí me convida Un besito de agua Por favor Carlito, Carlito Agüita Pasito de agua Aunque no me crean Gracias compadre Carlito Él es Carlito El que hizo posible Que estuviéramos aquí Esta tarde Él 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 es Oye, un saludo Para mi compadre Marcelo Un saludo Para que están compartiendo Con la señora El primo Alex El cuñado Del Wilson El cuñado Del Wilson Ya lo está Ya lo está llamando La jovia Mi compadre Permiso En su casa Este es el secreto Piquito O Ron Pero este es el secreto Saludos para toda la gente Que está en la casa Saludos Ya Saludos para la mamá Oye, Fernando Está bien tu mamá ya ¿No? ¿Está bien ya? ¿Salió en cana? Estaba enfermita Estaba enfermita Estaba en el hospital Pero está bien Para la mamá de Fernando Un saludo muy cariñoso Bueno, para el papá también de Ricardo Bueno, él y Ricardo La nueva voz del Grupo Albacora Se lo vamos a presentar ahora Eh, compadrito Una palabra ahí para Para toda la gente Que escucha Albacora Usted Hablanos, compadrito Saludando a toda la gente linda Que está viendo la transmisión acá Con el comparillo Y mis compañeros Del gran grupo Albacora Ajá Oye, que está rico El agua Esa que le echaron Muy bien Oye, para mi compadre Enrique Ah, para mi compadre Enrique Ah, está metido En Facebook Comparichi Para Ricardo Enrique Vergara Este es Enrique El regalón de Coquimbo ¿Eh? Para mi compadre Eyvon Carrasé Dice ¿De dónde están transmitiendo? Estamos transmitiendo De aquí Del planeta Tierra Chile Este es de la casa De Carlos No sé si te acuerdas De Carlos Tavila Para Krishna Salud para Krishna Para Krishna Krishna Gamboa Para la hija De mi compadre Tito Salud para Krishna Entonces Para Mónica Bueno, está grabado Estamos Eyvon Carrasé Precioso El cantante ¿Estamos listos, perro? Empezar el huevo Empezar el huevo Ahí, ahí Ya Hoy también Saludos a mi hermano Cristian González Venga para acá Para que lo vean A ver si se parece Lo cambiaron Ya Él y mi hermano Cristian Se parece, ¿no? Ahí está Cristian González El encargado de De todo lo que es Reparación Reparación de maquinaria Antigua, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Yanina Paola Dolores de angulo Dolores de angulo Carlita Van Airel Como dijo mi compadre Salvaio Ya Empezar el huevo Y esos que se toparon Uno solo, ¿no? Para mi compadre Renato Tarifeño Para su papá también Compares Para el tata Renato también Para Priscila Aranda Vergara Saludo para Raúl Muñoz Y que se siga recuperando El papá del Felipe Ah, sí, de veras Para mi amigo Raúl Muñoz Papito de mi compadre Felipe Ya está pasando Ya está mejorando Pero saludo a la distancia Compares Están en Santiago Para él Grandes saluditos Para quién Para Evi Ah, la Evi está de cumpleaños Oye, para Ah, un saludo para la Evi Entonces de parte de su hermano Carlos Que la quiere mucho Por ahí recién me tiró la llave Por la cabeza Ahí Por ahí andaba la La orillita Salud para Maximiliano Carmona Ah, para él Grandes saluditos Esta tarde Avancemos niños Porque lo vamos a ir temprano Ah Así que Podría echarle más agüita al vaso Vamos con qué es lo que vamos a ver Muchachos Sí Suena Albacora En vivo Seguimos avanzando Albacora Canta Ricardo en la voz Eso de Ah Qué bonito Compadre de Carlos Ah La chiste Compadrito No tengo la culpa De quererla aún Sé muy bien que es suya Y lo que has de sentir Cuando llega tarde Estás ahí Cuando te habla de mí Cuando dice que soy su Mi mejor amigo Eso vine a hablarte Cometí un grave error Me está lastimando Esa infame traición Que te hice aquella noche Sabiendo que era tu amor Que un amigo no se le hace Lo que a ti te hice yo No te preocupes Seré tu amigo Hasta que me mueras Ah Viendo los bien Los osas En una linda pareja Y entonces Seguiré haciendo igual Lo de nuestra amistad Vamos a demostrarnos Con un abrazo Que no hay rincones Seguiré haciendo igual No más rivalidad Y aquí no pasó nada No hubo recelos No hubo traiciones Para comer pollo Llegó Mauricio Muñoz Ahí Buena Come pollo Agarra chiste Compadrito Este es Salva No te preocupes Seré tu amigo Hasta que me mueras Viendo los bien Los osas En una linda pareja Y entonces Seguiré haciendo igual Lo de nuestra amistad Vamos a demostrarnos Con un abrazo Que no hay rincones Seguiré haciendo igual No más rivalidad Y aquí no pasó nada No hubo recelos No hubo traiciones Seguiré haciendo igual Seguimos 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 Hoy vamos a saludar A mi compadre Alejandro Iván Roja Roja Un amigo de Paihuano Lo conocí cuando era porcillo Dice que Está más seco Que toalla hippie Para él Grande saludito Compadrito Para mi compadre Roberto Ardile El Gabilán Mayor Saluda a Toño Y a Juanito Vienen viajando De Vallenar A Coquimbo Ya me llamó Juanito Dijo que no podía llegar Aunque se viniera en avión No llegaba Así que Bueno Para el tío Chape Allá en Argentina Con cariño Para la gente de Guayacán Con cariño Para mi gran compadre Manolo González Debe estar trabajando Mi compadre Salud para Manolito Para Gonzalo Muñoz Compadre Muñoz Mi compadre Gonzalo Junta del Carlos Junta Junta Para Ricardo Aguilar Cortés Con cariño también Para él Para Gonzalito Vea El paisa El paisita Este es salvacora Y para su gatita Dice Ah mira Justo estaba ahí Mi compadre Gonzalo Vea Piñones Él siempre saluda A su gatita Que esté muy bien En su casa compadre Compartiendo Quédate en casa Desgraciado Suena así Albacora en vivo Buena compadre Alejandro Y dice Ahí Una vez más La magia del amor Albacora Para ti Búñate No hay lejos Para ver Si te he olvidado Pero no pude Arrancarte De mi ser Esos momentos Que vivimos En la intimidad No puedo borrar Siempre vivirá En mí Atado a tu recuerdo Me diste Me diste Lo mejor De ti Comprendo Perdóname Si te falte Lo siento Amor Perdóname Lo que me digas Tú Lo acepto Y atado A tu recuerdo Te llamaré Te escribiré Mil cartas Y te diré Que me haces Mucha falta Amor Perdóname Porque esta soledad Me mata Buena 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 Para mi amiguito Agustín Para mi sobrino Agustín Periferio Buena Agustín Si me la sé Si me la sé Así Ajá Opa Fui muy lejos Para ver Si te olvidaba Pero no pude Arrancarte De mi ser Estos momentos Que vivimos En la intimidad No puedo borrar Siempre vivirán En mí Atado a tu recuerdo Me diste lo mejor Me diste lo mejor De ti Comprendo Perdóname Si te falte Lo siento Amor Perdóname Lo que me digas Tú Lo acepto Atado a tu recuerdo Te llamaré Te escribiré Mil cartas Y te diré Que me haces Mucha falta Amor Perdóname Porque esta soledad Me mata Siempre en mi corazón La música El ritmo Y la amistad Abacola Para ti Júbale Ángale Ahí nomás Compadrito Hoy está la Jimena Para Jimena Hidalgo Cortés Saluditos Jimena Tanto tiempo Para mi compadre Para su esposo Grandes saluditos Para Daniel Tavilo Humada También El zapallo Canta Después que terminemos Pero canta Zapallo Ven para que te conozcan Venga Oye Saludos Para el Edu Para el hijo De la Mari Carmen Uy Julio lindo Ya Aquí está el zapallito Un gran amigo De muchos años Gracias por venir Compadre Gracias por haberme casado Yo lo casé Para añorar ahí Saludos para la casa Para que no le peguen Compadre Vamos a continuar Compadre Ya el zapallo No va a cantar Para mi compadre La guitarra de Corazón Vamos a saludar A Robert Anthony Roja Álvarez Guitarrista del Coqui Un gran amigo mío Personal Saludos para Para mi compadre Allá del Tambo También para el Coqui Para el Jimmy Están los cabros De la tercera región Ellos están haciendo Un video en vivo Pero están allá en Vallenar Ojalá que le vaya muy bien Muchachos Grandes bendiciones Son muy buenos amigos Bueno para mi compadre Michael También grandes saluditos Muy bien muchachos Vamos a continuar Ahí estás hermano Daniel Saludos para Márgare Aranda Con Chemi Mare Me dice Saludos para la Márgare No sé dónde está Si estará en Coquimbo O estará en Santiago Para Para Eduardo De parte de Alejandro Son de Tierra María Y están en La Vega Están trabajando Están trabajando Para Claudia Rivera Pastenes Saludos para Para Claudio Están full baile Están metabaile Para mi gran compañero Hijo sobrino No sé vos Pero mi compadre Nicolás Tarifeño El mejor Nicolás para ti Grandes saluditos Para tu hijo Para tu bebé Bueno para tu guagua Para toda la familia Grandes saluditos Para la Yuli Quería venir la Yuli Pero no No la dejaron Que terrible Quédate en casa Para la gente de Valle Para Carolina Andrea Muñoz Saraya Para Para Patricio Para Patricio Cortés Para su papá También Para Jaime Alegría Mondaca Ah mi compadre Para mi compadre Pitufo Sergio Mix Para quien Para quien Saúl se le hemos saludado Toda la tarde Compadre Ya Ya está Ah Margaret Está en Coquimbo Muy bueno Mañana vamos a tomar entonces Para Maka Antiquera Saludos para Ramón Mensaje de Coquimbo Ya Luis Patricio Ahí está Luis Patricio Oye Seguimos entonces Es que Ya queda poquito Después lo cortan la luz Lo cortan el agua en la casa Queda poquito Ya Seguimos bailando Compadre Oye Estamos listos Oye Pitufo Para ti con cariño Recuerdo allá En el En el club Bueno El club Coquimbo ahora Para mi compadre Quico Para todos allá Mi compadre Quico Para la pati Cuanto tiempo no la veo También Para todos los chiquillos Que trabajan ahí Para todos los chiquillos Que trabajan allá En el club Coquimbo Con cariño Esto es Salmacora En vivo Es Salmacora Suena y dice Así Sigue Para los chiquillos Tus amigos de siempre Rumbo albacora Compadrito Y dice Ándale Júntale A seguir venando A seguir gozando Con albacora Compadre Para Pedro Alino Muñoz Ramos Conozco tu casa Conozco tu casa Conozco por dónde La mujer a mi vecino, lo tiene pisado La mujer a mi vecino, lo tiene brujado Él quiere separarse, pero lo tiene brujado Él quiere separarse, pero lo tiene brujado Pobre mi vecino, mi mano sube, no Le dice saco lato, porque lo tiene pisado Pobre mi vecino, mi mano sube, no Le dice saco lato, porque lo tiene pisado Vamos a ir a gozar, todos juntos con la razón Agüita Y una vez más Los originales de siempre Grupo al Bajora, compadrito ¡Qué bonito, compadre! Y dice... Y una vez más Se me estuvo cañoneando el niño Con sabor a bueno Con sabor a amar Tus amigos de siempre Grupo al Bajora, compadrito Y dice... Arriba la manito Arriba la manito Cuidado con el celular Salud, salud, salud Allá en casa Quédate en casa Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando A las ocho me das un beso A las diez me das un abrazo A las tres de la mañana Ya mi amor no me hace caso Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando ¡Pero que sabor cantito! ¡Mudrea, mudrea! Y una vez más, los originales de siempre, Grupo Albacora, compadrito. Baila, 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 con sabor a bueno, con sabor a amar, simplemente, Albacora, lo mejor de lo mejor. Un palé, rico, rico, rico. Sigue, 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 sigue. Continuamos con las palmas en la casa, con las palmas en la casa. Con las palmitas en la casa, con las palmitas en la casa, con las palmitas en la casa. Está bueno el asunto esta tarde, pero quédate en casa, por favor. Con tus amigos de siempre Grupo de bajona Compadrito Haga la chiste compadre Para ustedes compadre Ricardo Suena así Baila, baila, baila Como dice Mira que cielo Mira que luna Con tus amigos de siempre Mira que lindo cielo Mira que luna Dime que serás tú Ay que fortuna Cuando en mis sueños Siento besar tu boca Que dulce sensación Como me aloja Cuando me despierto Es que miro al cielo Y a sentirse lejos Ay que desconsuelo Cuando me despierto Es que miro al cielo Y hay que desfilejo Ay que desconsuelo Y las palmas de la casa Que bonito De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Con tus amigos de siempre Grupo de bajona Compadre Gonzalo Haga la chiste compadre Música Mira que lindo cielo Mira que luna Dime que serás tú Ay que fortuna Música Cuando en mis sueños Siento besar tu boca Música Mira que sensación Como me aloja Cuando me despierto Es que miro al cielo Y a sentirse lejos Ay que desconsuelo Cuando me despierto Es que miro al cielo Y a sentirse lejos Ay que desconsuelo Seguimo, seguimo, seguimo Para nuestro hermoso Valle del Elqui Con cariño De tus amigos de siempre Grupo de bajona Compadrito Que bonito compadre Calula Así Ya me diose otra vez Compadrito Quédate en casa Y esto suena y dice Así Baila, baila, baila Una miradita Hubo entre los dos mi vida Una miradita Y nació el amor Compadrito Arriba la cara Para pantalón Una miradita Hubo entre los dos Luego un besito Y nació el amor Una miradita Hubo entre los dos Luego un besito Y nació el amor Hoy me quieres tú Huele entre los dos La felicidad Hoy me quieres tú Qué querido yo Huele entre los dos La felicidad ¡Qué bonito, compadre! ¡Qué bonito, compadrito! ¡Para la familia Monroy! ¡Allá en Paimuano, compadre! ¡Háganla siempre, compadre! ¡Arriba la manita! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Viste el músculo! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Upa! Una miradita, hubo entre los dos Luego un besito, y nació el amor Una miradita, hubo entre los dos Luego un besito, y nació el amor Hoy me quieres tú, tú el querido yo Fue entre los dos, la felicidad Hoy me quieres tú, tu querido yo Fue entre los dos, la felicidad ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Qué bonito, compadre! ¡Luz el músculo de siempre! ¡Grupa de la cora, compadre! ¡Se acaba! ¡Se vuelve! ¡Bien, bien! ¡El aplauso allá! ¡No vayan a votar, segura! ¡El aplauso, señoras y señores! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Qué tenta! Hoy un saludo para la familia Vilches Aranda De ya un poquito más arriba Donde ya de De la rincona Para ellos, grandes saluditos Para mi compadre Alí Para mi compadre Alí Ahí, grandes saluditos Para toda la familia Grandes bendiciones Esta tarde Ya ¿Hay alguna cosita para el pobre? Mientras Ahora, ahora el Keiko manda un saludo ¿A quién? El Romelio El Romelio dice que Este es el tema que le encanta a Iván Con penetración ¿Me gusta que es roto? Ahora, la pura hueá al tiro, ¿viste? Tome, amigo mío Pongale clorona Ah, ¿salud para quién? Para Marcia Villalobos Desde la compañía Grandes saluditos Para Flavio Casanga Ah, hay que grabarlo Ah, buena compadriche Rodrigo, el Víctor Hugo tenía un pedido musical De parte de quién era Ya, vamos al tiro con eso Al tiro, al tiro Vamos con Silvado Izquierdo Ay, ¿qué me llamó? Oye, oye Pantera No sé, roto ¿Cómo se te puede Ocurre llamarme? Por eso te Te voy a bloquear Viejo loco Pantera Está terrible loco Ya Ya Vamos con Silvado Izquierdo Compariché Es un pedido musical Para mi comparito Capallito Suena más o menos así Una vez más Desde la Cuarta Región Desde el Puerto de Coquimbo Este es Salvador Así Ahí Adiós amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy Tienes de tu corazón Tienes la razón Hoy lo sostengo Llévate de mí Como regalo final La maleta de mis ilusiones De las letras de un Padre canciones Te hablas de lo que Siento por ti Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Y así me dará Lo que ahora quiero Pues me voy de aquí Si ya no es miedo Eso te detendré Junto a mí Invitados Jamás igualados Tus amigos de siempre Grupo de Bajora Compadrito Haga otra chiste Compadre Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Y así me dará Lo que ahora quiero Pues me voy de aquí Si ya no es miedo Es donde te tuve Justo a mí Perdóname No te quise ir Ni de mi parte ¿Qué puedo decir? Lo entiendo bien Ha sido mi error Robarte en tu silencio Tu prohibido amor ¡Anda! ¡Qué bonito compadre! ¡Qué bonito compadrito! Sigue, 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 sigue Para el Salvador con cariño También para la gente de Calama Para todos los amigos que están ahí En casa también Grandes saluditos Muy bien Hay que seguir bailando amigo Para Mauricio Muñoz Para Mauricio Muñoz De parte de lo maravilloso ¡Ay! ¡Eddy! Para de golpear a Eddy ¡Uy, uy, uy, uy! Este es Salva Cora Lo mejor de lo mejor Y una vez más Los originales de siempre Grupo al Bajo Ahora compadrito ¡Qué bonito compadre! Y dice ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Buena, Carlito! ¡Ahí! ¡Baila, baila, baila! Siempre, siempre, siempre lo mejor De lo mejor Este es Salva Cora ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Eso! ¡Vamos, Keco! ¡Baila, baila! ¡Quédate en casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Salo! Ven, chiquilla mía Ven, muchacha hermosa La doña de mi corazón Ahora eres tú Estoy encadenado A todos tus encantos No me dejes mi amor Yo te lo pido Ven, chiquilla mía Ven, muchacha hermosa La doña de mi corazón Ahora eres tú Estoy encadenado A todos tus encantos No me dejes mi amor Yo te lo pido Toda mi vida Te entregué mi amor Toda mi alma Solo para ti Toda mi vida Te entregué mi amor Toda mi alma Solo para ti Ven, mi amor No me dejes Ven, mi amor No me dejes Y grandes saludos Para Yana Marín Allá en Carlita Chañaral La aceiturra Compadre ¡Besos! Buena Yarnita Baila, baila, baila Para toda la familia Marín También con cariño Para Claudia Rivera ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Qué tal, que sí, para no ver! ¡Háganlo así, compadre! ¡Ahí! Ven, cariño mío Ven, cariño mío Ven, chiquilla hermosa Ven, chiquilla hermosa A día de mi corazón Toda eres tú Soy encadenado A todos tus encantos Ven, chiquilla hermosa Mi amor Yo te lo pido ¡Baila, baila! Toda mi vida Entregue mi amor Toda mi alma Es solo para ti Toda mi vida Entregue mi amor Toda mi alma Es solo para ti ¡Baila, Fernando! Ven, mi amor No me dejes Ven, mi amor No me dejes ¡Ajá! ¡Qué bonito, compadre! ¡Háganlo así, compadrito! Este es salvador Lo mejor de lo mejor ¡Buenas, Javier! Toda mi vida Entregue mi amor Toda mi alma Es solo para ti Toda mi vida Entregue mi amor Toda mi alma Es solo para ti Ven, mi amor No me dejes Ven, mi amor No me dejes ¡Baila, baila, baila! Para JBR Y con favorito Javier Buenas, buenas, compadrito Y las pinceles ¿Dónde están? ¡Ajá! Para María Tapia Con cariño Para la Yuri Que quiere venir ¡Ajá! Este es salvacona Lo mejor de lo mejor ¡Baila, baila, baila! Y los va, los va, los va Los va, los va Los vamos, compadre ¿Cómo estamos para uno, va? Vale, compadre Porque se me secó la pal... La garganta, ¿sabes? Bebida, por favor Bebida Esta es vida Pura bebida No va a los chicos acá ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, vacío! ¡Ajá! Oye, gracias a Carlito Tavilo Por expresarlo en la casa Por... También para venir a meter guía Muy bien, muy bien, muy bien Saludos, amigo Javier Vamos con la última La última de la lista nomás ¿Ah? La última de la lista Y los vamos Ya Ya, amigos y amigas Tenemos que despedirnos Nos vamos Si ustedes lo quieren Vamos a volver Pero... Vamos a... A fijar una fecha Así que, muchachos Damas y caballeros Ya nos estamos despidiendo Eh, amigo Gonzalo Lo va a disculpar Pero no podemos hacer El mix pescador Para la próxima Voy a decir, ¿eh? Vale, compadre Ese es mi paisa, compadrito Oye Vamos a bailar Esto es Salva Cora Nos despedimos De todos ustedes Muchas gracias por el cariño Gracias a don... También a don Carlito Meche El alcalde del sauce ¿Ah? Estadilos 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 ¿Ah? Estadilos Coparici Para mi Coparici Ahí... ¿Ah? Nosotros somos de originales Él es mestizo ¿Cómo? El mestizo Un saludo para... Para Anielka Que le dio permiso a Alfredo Para que viniera... De veras No, mentira Anielka El Alfredo no está aquí No, no, no está No está, no está Mentira, no está Oye, es uno parecido Escóndete, weón Escóndete Escóndete Si no va a decir Ay, anda maraqueando ya Ya anda maraqueando No, aquí está el Alfredo Mi gran amigo, compañero Salud para Anielka Salud para el grupo Un saludo para toda la familia Para todos mis amigos Hernano, el oso Claro que tal, Santiago La está pasando más o menos mal Igual, saludos para todos Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Como dijo mi compadre Jorge Ay, qué rico Ay, ya La estábamos pidiendo No, no está grabado Para mi compadre Gonzalo Bueno, cabrón ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ya, nos despedimos Esto es Albacore en vivo Suena y dice Así Chao Seguimos avanzando Una vez más Invitados Pero jamás igualados Tus amigos de siempre Grupo El Baco Ha pasado mucho tiempo Desde que te perdí Mil veces supliqué llorando Que volvieras junto a mí Cuando tú me fuiste bien No me importa mi ser tiquero Y ahora Regresas tu mujer Ándale Ándale Háganla chiste compadre Fernando Al suelo conmigo compadre Vuelve amor, te necesito, vuelve amor, pronto cariñito Vuelve amor, te necesito, vuelve amor, pronto cariñito Vuelve amor, te necesito, vuelve amor, pronto cariñito Vuelve amor, te necesito, porque iba a noroñar lo perdido Arriba con las palmas, y todos con las palmas Baila, baila, baila Que te salvas ahora Lo mejor de lo mejor Un viejo en agüita, compadre Ha pasado mucho tiempo desde que te perdí Mil veces supliqué llorando Que volvieras junto a mí Cuando tú me fuiste fiel No me importa a mí ser fiel Y ahora vuelve suplicando Que regreses tu mujer Baila, baila Y vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vamos, dice Vuelve amor, te necesito Vuelve amor, pronto cariñito 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 Vuelve amor, te necesito Porque valoro ya Lo perdido Vuelve amor, pronto cariñito Vuelve amor, vuelve amor, pronto cariñito Con el charadito Ya Póngale play compadre Carlos Y una vez más Los originales de siempre Grupo Albacora Compadrito Que bonito compadre Y como dice Agüita Desde el cielo me habla Tengo un amigo que vive en Tokimón La gente la conoce y eso está muy bien Cuando lo vele voy a decirse para ti Muy bien, la cita de tu pelo ya lo quiere ver Tengo un amigo que vive en Tokimón La gente la conoce y eso está muy bien Cuando lo vele voy a decirse para ti Y yo la cita de tu pelo ya lo quiere ver ¡Ajá! ¡Eso! ¡Qué bonito compadre! ¿Y quién será? ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya sé! ¡Ahí viene Shalapa! ¡Ahí viene! Es el Shalapa ¡Baila en la cumbia! ¡Baila en la cumbia! ¡Baila en la cumbia! ¡Ahí viene! Es el Shalapa ¡Baila en la cumbia! ¡Baila en la cumbia! ¡Baila en la cumbia! ¡Eso! ¡Qué bonito compadre! ¡Y otra vez! ¡Algazón amigo! ¡Y todo con las armas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bonito compadre! ¡Y otra vez! ¡Baila en la cumbia! Ahí viene, se está al lado, voy a morar cumbia Ahí viene, se está al lado, voy a morar cumbia Voy a morar cumbia Ahí viene, se está al lado, voy a morar cumbia Está al lado ¡Wow! Bien amigos, ya nos estamos despidiendo, muchas gracias En nombre de todos los integrantes de Albacor Y hasta la próxima, Dios les bendiga Chau muchachos Y ahí, hasta la próxima Gracias Carlitos Chau Carlitos Muy bien, muchas gracias, saludos de todos los niños